Esta casa es una casa de cuatro cuartos, dos baños, una casa muy bonita, cuatro cuartos, dos baños, dos garajes, casi dos mil quinientos pies cuadrados, tiene dos salas, esta es la cocina, comedor, esta es la sala, una de las salas, esta es la primera pieza, con sus ventanas afuera, esta es la cocina y la otra sala, esta es una cosa para un computador, tiene dos, una para un computador aquí y otra para otro computador aquí, este es el primer baño, el baño social. Esta es la segunda pieza, con su ventana y su clóset. Esta es la segunda, esta es la tercera pieza, esta es la vista de la tercera pieza. Este es el clóset de la tercera pieza, tiene otro clóset aquí para tovayas. Aquí está la nave, el lote y un cuarto de acre, este es un lote, un cuarto de acre. Y esta es la pieza, esta es la pieza principal, con su baño principal, con su clóset y su baño principal, y este es el baño principal de la pieza principal, este es el baño principal de la pieza principal, con su sanitario, con su ducha aparte, con su lavamanos, con la bañera, con la ducha independiente y cerrada.